en este proyecto. Muchísimas gracias a ti también, Iván, por darme la oportunidad. Ya firmé, ya formal, se puede decir, de representar este personaje, la abuelita. Yo tengo, bueno, ustedes lo deben saber, pues más de 50 años de trayectoria y esta es mi primera obra infantil. Era un género que yo hacía mucho tiempo quería hacer, pero no se había presentado la oportunidad. Entonces me siento muy completa, muy completa, porque ahora sí que he hecho todo tipo de teatro dramático, comedia musical también, pero infantil. Es algo muy difícil, aunque ustedes no lo crean, porque el niño hay que atraparlo, hay que cautivarlo, hay que enamorarlo desde el primer instante que empieza la obra. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de hacer los que solamente nos vean, que no estén pensando que saliendo de aquí se van a comer una hamburguesa muy rica, o en fin, alguna cosa. Entonces, es un público divino, pero difícil. Pero lo hemos logrado. Hace ocho días que debutamos, no, menos. El domingo, apenas. Sí, ya se hizo. Nos llevamos un sabor de boca maravilloso, porque se divirtieron, se hicieron cómplices, estuvieron atentos y cautivos de la historia. Y cuando decían, ¿y dónde está Pulgarcito? No, no, no.